Sí, gracias Thalía, Rey, amigos. Durante las últimas semanas, los trabajadores del sector eléctrico han hecho un esfuerzo casi sobrehumano para devolver la tranquilidad a los hogares cubanos, donde ciertamente hay que acopiar mucha paciencia para enfrentar las secuelas de la falta de energía eléctrica. Lo he sufrido, sé muy bien de lo que hablo. Veo en Facebook fotos como esta, con luz de un lado y en apagón el otro, y además de la diferencia evidente, no se ven, pero están ahí, el calor, los mosquitos, el riesgo de que la comida se eche a perder, el agua que no llega a muchos sitios porque el bombeo necesita electricidad, y es una situación que duele e irrita, y hablo desde el sentir ciudadano. Y no es la primera vez que esto ocurre, también es cierto. Pongo un ejemplo cercano en el tiempo. En abril de 2020, en plena pandemia de COVID-19, la permanencia en casa, debido al aislamiento social, disparó el consumo energético en los hogares. Pero los apagones de aquella fecha estaban asociados a la sobrecarga de los transformadores. Había capacidad de generación térmica. Sin embargo, dado el aumento del consumo en el sector residencial, los transformadores no aguantaban. Ahora, la realidad es parecida, pero no igual. Condicionada esta vez por averías continuas en varias unidades de centrales térmicas, también por la falta del necesario mantenimiento, en muchas de ellas tantas veces pospuesto por falta de recursos o para evitar afectaciones, y también el déficit de combustible. Tres causas fundamentales a las que se ha referido detalladamente el propio Díaz Canel, nuestro presidente. Pero esta vez las cosas han estado tan tensas que ha sido imposible asumir al pie de la letra la política del Estado cubano de no afectar a la población. Nos ha tocado bailar con la más fea. De hecho, hasta la naturaleza nos ha jugado en contra. Basta con recordar la descarga eléctrica que a finales de mayo salcó de circulación a la guiteras. Ahora parece que las cosas se van recomponiendo un poco y buena falta que nos hace. Entró en funcionamiento la unidad 1 de Felton, que está generando 250 MW de manera sostenida. Va bien el mantenimiento de la unidad 2 y la guiteras sincronizó hace solo unos días. Entonces, ¿por qué persisten los apagones? Bueno, entre otras razones, porque el asunto es bien complejo. La demanda supera la disponibilidad. Las reservas son casi nulas cuando, idealmente, deberían rondar los 500 MW. Y la generación no ha dejado de afrontar problemas continuos un día tras otro. Hoy mismo están fuera de servicio las unidades 6, 7 y 8 de la Máximo Gómez, la unidad de la Auto Parellada y también la 5 de la Rente en Santiago de Cuba. Pero además no operan por déficit de combustible 26 centrales en la generación distribuida y hay otras 31 con baja cobertura. Y si la situación no es peor, amigos míos, se debe en buena medida a las centrales flotantes de generación auxiliar que han sido salvadoras en este tiempo y también a las medidas de restricción del consumo en el sector estatal que han incluido desplazar las cargas, suspender actividades no esenciales, apagar los sistemas de clima, hornos eléctricos y bombeos para el riego en los horarios de pico eléctrico. Y todavía hay reservas, como nos explicó esta mañana Herdey Cañete Pérez, director de la Oficina Nacional de Uso Racional de Energía, la ONURE. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Definitivamente hay reservas. Estamos diciendo que el total de controles que se hacen alrededor de un 26% se detectan violaciones. Las violaciones están asociadas principalmente a que no se hace un autocontrol del consumo ni en el horario total, es decir, en el total del día, ni en los horarios picos. Lo primero que debemos conocer en cada entidad es cuánto consumimos para ajustarnos y controlarnos y estar ajustados al plan que tenemos establecido. En esta lógica hay que tratar de mantener las producciones que de alguna manera tributan al pueblo, pero al mismo tiempo reduciendo el consumo. Y esto se logra solo optimizando los procesos y siendo más eficiente en cada uno de los procesos. Y es una indicación tener los acomodos de carga en cada una de las entidades identificando cuáles son los desplazamientos de carga, es decir, los equipos que tengo que poner fuera del horario pico. Y cuánto esto me significa en potencia y en consumo. Lamentablemente en alguno de los recorridos que hacemos todavía hay entidades o que no los tienen elaborados o sencillamente no lo aplican. Analizar y entender esto es una necesidad. Aunque poniéndonos la mano en el pecho, hay que aceptar que no es fácil después de una madrugada en pleno apagón en casa, enfrentarse al trabajo al día siguiente con tantas restricciones, a veces sin aire acondicionado, con un horario reducido que limita funciones y prestaciones. Todo eso es cierto. Como también es verdad que mucho se ha hablado de la urgencia de transformar la matriz energética en Cuba. Y se ha demorado, a veces por falta de financiamiento, o por trabas, o porque las prioridades han cambiado. No olvidemos que somos un país bloqueado. Y eso hace que los campos de actuación sean bien diversos y que alguien me diga qué sector no es importante o estratégico en este país. Pero ni las termoeléctricas reverdecerán de hoy para mañana, ni tendremos combustible por tubería. Y el bloqueo, bueno, del bloqueo ya ustedes saben. Así que hay que apostar en serio por las energías renovables. Yo me alegré mucho, muchísimo, cuando vi los paneles fotovoltaicos en la empresa de mármoles cubanos. Aquí la ven. Y luego en el techo del centro de inmunología molecular. Y esa es una realidad que debe extenderse por el país y llegar incluso a los grandes edificios multifamiliares. ¿Por qué no? Sé de las limitaciones que existen, pero ¿por qué determinadas empresas con condiciones financieras favorables para ello no utilizan una parte de ese dinero en la instalación de paneles solares en sus azoteas para asumir al menos la climatización con energía solar? Habría que planificarlo, claro. Pero eso supondría un ahorro sustancial de combustible y de megawatts que algunas entidades, muy pocas todavía, hay que decirlo, les ha dado resultado porque les venden energía a la empresa eléctrica y han logrado suplir toda su carga del día con los paneles solares. Fíjense que hablo del sector estatal que representa menos del 30% del consumo nacional. Por eso es dable hablar también del residencial, sí. No vengo a este noticiero a pedirle un esfuerzo adicional a nadie. No me atrevería a hacerlo. Pedirle que ahorre a quien se ha visto forzado a ahorrar por obligación en medio de un apagón, a mí me parece muy injusto. Sin embargo, en un país con tantas limitaciones, hemos aprendido con los años que el ahorro de los recursos disponibles es, cuando menos, una promesa de prolongación de lo poco que tenemos. Además, como me decía ayer en la tarde una trabajadora del Minrex que me daba botella de camino a casa sin saber que la mencionaría hoy aquí, si usted, que tiene la suerte de tener corriente en su vivienda, apaga los equipos y luces encendidos en vano o el televisor que nadie está viendo ahora porque ya se acabó la telenovela, puede ayudar a completar los megawatts que permiten cerrar la carga en el despacho de la Unión Eléctrica para que otros tengan corriente. ¿Por qué no hacerlo? Si yo derrocho menos, tú tendrás. Así me decía ella, y tenía muchísima razón, desde hace unos días, la Oficina Nacional de Uso Racional de Energía y la Unión Eléctrica están impulsando una campaña que no le está diciendo a usted que sufra, ni que sude, ni que olvide que la electricidad existe. No estamos en la comunidad primitiva ni en el medioevo. Nos están aconsejando, una vez más, para que hagamos un uso racional de la energía disponible, que no es mucha, es muy poca. Y cada uno de estos mensajes nos invita a pensar en qué más podemos hacer desde nuestro hogar para que todos disfrutemos de la energía eléctrica de la que depende nuestro bienestar, nuestra calidad de vida y también el progreso del país. Muy buenas noches para todos.